¿Qué me está contando, señor directora general? ¿Pero qué me está contando? Pero es que yo miro la evolución del año en toda España y veo Navarra más cuatro, Asturias menos trescientos, Aragón menos mil seiscientos cuarenta y ocho, Madrid más trescientos treinta y cuatro autónomos, Madrid más trescientos treinta y cuatro autónomos, Andalucía más seis mil cien, más seis mil cien. Aragón es la que más pierde en toda España. Y esto es inaceptable. Y esto no es una opinión, es un dramático hecho objetivo. Yo creo que lo más importante es, en primer lugar, reconocer que la falta de ayudas ha ayudado a languidecer y a morir a un sector. Y a partir de ahí empezar a poner medidas en positivo. La mayoría de las comunidades de España, casi todas, han puesto por encima de los cuarenta millones de euros, cada una de ellas en ayudas directas para los autónomos. Y ustedes, cero, cero. Y no se les cae la cara de vergüenza. Y siguen viniendo aquí a leernos el nodo. Y cuando me refiero a ayudas, no me refiero a ayudas de inicio de actividad o que alguien se ponga a trabajar como autónomo. Ni tarifa plana ni nada de eso. Hablo de ayudas en un plan específico de rescate al trabajo autónomo. Un plan serio. Aragón, a lo largo del año pasado, no desarrolló ni una iniciativa específica para ayudar al trabajador autónomo. Eso sí, ayudas tímidas para que se endeudaran los aragoneses más. ¿Por qué ustedes no ayudan a los autónomos, señor director general? ¿Por qué ustedes no ayudan a los autónomos, señor director general?